Y seguimos desarrollando más noticias, nos vamos a Ecuador, las cárceles vuelven a ser noticia. En este caso, un preso en Ecuador asesinó a su pareja durante una visita íntima en la cárcel. Un reo cometió femicidio durante una visita íntima en esta cárcel ecuatoriana, famosa ya por la cantidad de muertos, cuyo sistema penitenciario está en emergencia, con más de 300 reclusos muertos en revueltas en el 2021, según informa este sábado el organismo que gestiona las prisiones. Se presume el cometimiento de un delito de femicidio por parte de la persona privada de la libertad durante la visita íntima, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de su Libertad. Según informó el Universo, la víctima fue identificada como Sonia M., quien, según el informe policial, murió estrangulada por un presidiario en un penal de la sureña provincia de El Oro, limítrofe con Perú, sin brindar más detalles del suceso. Se presume que el reo usó cordones para cometer el crimen, que fue alertado por los agentes penitenciarios. De esta manera, sigue siendo noticia de Ecuador y sus cárceles, un proceso en Ecuador que está llevando a una profunda investigación, y esto se suma, la muerte de una persona que visitaba a un preso, a un interno, fue estrangulada en el lugar por parte del recluso. Lo seguimos acompañando con mucho más.